Es preciso actualizar periódicamente la tabla de enfermedades laborales. Los avances en las ciencias de la salud así lo exigen. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión me dirijo a esta Asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de establecer una revisión de la tabla de enfermedades periódica y obligatoria, así como adecuar el texto de la ley en diversos errores de nomenclatura que deben ser corregidos. En Nueva Alianza consideramos necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad, principalmente cuando se refiere a los derechos de los trabajadores del país. El artículo 123 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Según el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, por trabajo digno debemos entender aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, etc. Y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. La primera Ley Federal del Trabajo se publicó en 1931 y, como todos sabemos, desde ese tiempo ha sido objeto de varias reformas, la más trascendente sin duda, la que se llevó a cabo en el año 2012. El artículo 513 de la Ley señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, con opinión previa de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguido de dicho precepto, se establece la Tabla de Enfermedades del Trabajo. Compañeras y compañeros diputados, ¿saben cuántas veces se ha actualizado la tabla de enfermedades laborales en 85 años? Únicamente dos veces. La primera en 1956 y la segunda en 1970. Esto significa que la actualización más reciente es de hace 46 años. Compañeras y compañeros, todos somos testigos de cuánto ha avanzado la ciencia médica en 50 años. No es posible que el marco normativo en materia de salud en el trabajo no se actualice de forma periódica. Para Nueva Alianza, los derechos de los trabajadores constituyen un aspecto fundamental del desarrollo. La falta de actualización de la Tabla de Enfermedades en la Ley Federal del Trabajo tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores del país y eso es precisamente lo que pretendemos modificar. La salud no es ausencia de enfermedad. La importancia de la salud mental de los trabajadores es tal que el tema central de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo del presente año estuvo dedicado al impacto que tiene el estrés laboral en la salud y productividad de los trabajadores, así como las medidas para reducir dicho problema. En este marco, fue presentado el informe de la Organización Internacional del Trabajo titulado Estrés Laboral, un reto colectivo para todos. Dicho estudio menciona que los enfoques tradicionales respecto de la salud en el trabajo, la medicina comportamental y la psicología organizativa han sido cuestionados por los nuevos contextos económicos y sociales que están influenciando la búsqueda de nuevas perspectivas de comportamiento organizativo en apoyo de la posibilidad de un trabajo digno y del bienestar. Esto nos lleva a pensar en la inminente necesidad de adecuar las tablas a que se refiere el artículo 513 de la ley, que ya evidentemente no recogen los avances que en materia de salud laboral se ha suscitado en décadas. Estos y otros aspectos que influyen en la salud de los trabajadores no han sido tomados en cuenta porque la actualización de las tablas se da en forma discrecional, como lo señala el artículo 514 de la ley vigente y que refiere que éstas serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen. Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza estamos comprometidos a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Esto es lo que nos lleva a considerar la necesidad de adecuar el marco jurídico a fin de establecer una periodicidad obligatoria de cinco años para la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo, considerando todos los estudios e investigaciones realizados en materia de salud, del trabajo e incluyendo todas las enfermedades que se consideren necesarias y convenientes para el país. En Nueva Alianza queremos la salud plena de todos los trabajadores de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidente.